bienvenidos humanos y humanas a su canal matehuelos en esta ocasión vamos a ir al restaurante tamiawa en escobedo nueva york esta mango mitch tienes que probarla no sé qué le ponen pero está deliciosa no nos patrocinan pero para este calor o apenas unas dos este es uno de los seis combos que venden aquí comida buena bonita y barata es mi especialidad de entrada pedimos un aguachile verde para probarlo y a ver qué tal está y por lo que veníamos una torre de mariscos espero que esté muy buena tengo grandes expectativas solo me queda decirte comenzamos bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de gluten se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehuelos bienvenidos humanos y humanas a su canal matehuelos en esta ocasión nos encontramos en el restaurante tamiawa en escobedo nueva york venimos a probar sus platillos pero en especial la torre de mariscos ahorita se los muestro llegando nos trajeron su menú para ver qué se nos ofrece caldos cocteles tostadas y extras como guacamole papas y cebollitas también viene la torre de mariscos que espero que sí esté llenadora y sabrosa de entrada voy a pedir un aguachile para ver qué tal está espero que no tan picoso porque soy malo para el chile existen seis combos que traen contenido muy variado como filete tostada de ceviche camarones y aros de cebolla en uno solo recomendables el combo 6 hasta trae coctel de camarón chico verdad pero para el antojo y si miras los precios están igual de deliciosos si quieres compartir tienen para dos y cuatro personas para comer a gusto de este lado existen varias presentaciones de filete al mojo de ajo ranchero y a la plancha camarones de muchas maneras escogeremos los camarones a los tres quesos a ver que traen el morral por último están las parrilladas de carne o pollo o mezclados con mariscos llamados mar y tierra y si aún no te convence trae unos buenos paquetes al final con las bebidas que se me hace a buen precio si en dado caso llevas a una persona que no le guste los mariscos también tienen tiras de pollo empanizado y una hamburguesa con papas de pollo o de res así que de todos los gustos hay de las bebidas vamos a probar la mango mich y la limonada grande a ver qué tal está mientras esperas en la mesa a que llegue tu platillo te ofrecen galletas saladas unos totopos y una salsita de chipotle que está muy buena para botanear entonces mientras llega tu comida puedes estar entretenido un buen rato esta salsita o aderezo que te estoy mostrando no solamente es para botanear también te sirve para que les pongas al camarón al filete bueno yo si le pongo o al hasta la ensalada que te ponen ahí porque va con todo y es muy sabroso soy un mal punto de referencia pero si de salsa se trata tienen dos estas salsas indomables que una es de chile habanero la naranja y la que está un poco más roja es de japonés con cambray yo como soy de los pequeñines preferiré la roja porque pica menos y la naranja pica más cuando nos trajeron nuestra bebida la limonada de al litro yo esperaba que la trajeran en las tradicionales copas de vidrio que siempre te muestran o siempre te traen en todas las restaurantes o pescaderías o lugares donde vendan mariscos pero aquí nos trajeron una jarra chiquita de plástico donde te sirven la limonada el único pero que les pongo es que nos hubieran traído un poco más hielos porque en esta época si está haciendo mucho calor aquí en monterrey y pues se derrite de volada creo que es el único pero que le pondría o en vez de la jarra pues un vaso grande o un tarro con orilla escarchada pues también está mejor igual entiendo tal vez que la presentación está un poco diferente a lo demás pero bueno estaba bien la limonada regular nada del otro mundo esta mango mich que ahí en el menú se veía muy buena la presentación pues la pedimos y si estaba buena si se la recomiendo vale los 88 pesos si está deliciosa el smoothie o lo que sea que le ponen de mango si está muy bueno la cerveza y la van quitando poco a poco y se les va llenando un poquito más la copa pero pruébenla si si está muy buena no me paga nada pero si está muy buena de entrada pedimos un aguachile verde porque también existe negro o con salsa negra nos costó 158 pesos está bien para unas dos o tres personas dependiendo cómo coman la salsita verde está muy buena así se lo recomiendo y no está picoso porque hay muchos aguachiles que si están bien picosos y éste le queda muy bien te dan unas tostaditas para acompañarlo muy buenas otro platillo que pedimos fue los camarones a los tres quesos trae arroz verduras que es zanahoria y brócoli y los camarones que vienen en una cama de queso derretido nos costó 162 pesos este platillo está normal también teníamos que probar los combos a ver qué tal están traen ensalada arroz amarillo papas filete de pescado camarones y unos deditos de queso con tocino ese nos costó 122 pesos a creo que también trae arroz de cebolla por precio y cantidad está excelente y ahora sí por lo que veníamos la torre de mariscos nos costó 160 pesos vamos a probarla a ver qué tal está se ve bien bien servida el único pero que tengo a esta torre de mariscos es que la salsa negra pues está un poco más ácida yo sugeriría veo en mi restaurante y yo que verdad pero sugeriría que si tuvieran la salsa que le ponen al agua chile te la dieran en una en una vasijita o te la dieran junto con este torre de mariscos estaría perfecto déjenme decirles que tiene alrededor tomate con pepino y la salsa que en este caso es una salsa negra que está un poquito tirándole a como a salsa inglesa salsa magui y hay una combinación no sé cuál sea la receta secreta pero bueno esta torre de mariscos tiene camarón tiene pulpo tiene ceviche tiene surimi creo que le alcanzan a ver no sé si un poquito de cebolla pero está muy bueno no puede faltar esa salsa de chipotle que va con todo así que con la torre de mariscos no es una excepción ahí no lo fuimos comiendo poco a poco pero ya saben como él no es un tragón yo creo que la porción está bien para una persona si pides entrada y esto quedas satisfecho uno que es tragón profesional pues si come bastante y pues le puedes empaquetar todavía las galletas las tostadas y los totopos así que vas a salir de ahí del tamaigua rodando porque comes bien a buenos precios y muy buenas cantidades literalmente no dejamos nada ahí puedes ver el patio donde no deje más que el tenedor y no más porque no me lo puedo comer sino también es una buena opción de restaurantes de mariscos aquí en escobedo nuevo león si me dices te lo recomiendo si por precio puedes venir con tu familia o tu pareja y te va a salir a buen precio barato yo diría comparado con otros negocios y creo que se gana el certificado de aquí vayan me dicen qué tal está y espero su opinión espero que te haya gustado este vídeo seguiremos haciendo de este tipo de contenido es bienvenido un buen like algún comentario recuerda que esta es mi opinión sólo falta la tuya